Bien, nosotros vamos a continuar en esta parte de tratamiento de la corrupción en el Poder Judicial. Ahora tratar del Poder Judicial en ICA, particularizando un par de casos, porque nosotros entendemos que este Poder Judicial de ICA debe imitar al de Lima, tanto a la cocción de los fiscales como a los jueces de allá, de lo que se tiene que hacer para sancionar a corruptos, a políticos, a funcionarios corruptos. Y también, por supuesto, a los propios jueces corruptos que hay aquí, porque este Palacio del Poder Judicial en la práctica es un palacio de la injusticia. La mayor cantidad de resoluciones de decretos que resuelve el Poder Judicial en ICA son para favorecer a personas. No hay aquí un tratamiento independiente, objetivo de la justicia. Acá es la práctica al mejor postulado. Y tenemos dos casos concretos que vamos a mencionar, que vamos a detallar. Los casos de el juez César Alegría Valer y de Cristian Pachini. Bien, vamos a dar paso a la lectura de esta carta notarial que nos ha hecho unidad. Señor Carlos Jesús Caldas Pozo, Urbanización San Joaquín, Primera Etapa, Manzana T8. De nuestra especial consideración. Por encargo especial de nuestra cliente María Luisa Paredes Tampra, de quien hemos adquirido la obligación, nos dirigimos a usted por única vez con la finalidad de precisarle y comunicarle lo siguiente. La carta tiene fechada en Lima, 4 de enero de 2020. Que a la fecha se viene propagando por canales, YouTube y redes sociales manifestaciones de su parte inexactas y totalmente desconceptualizadas al significar a nuestra representada imputaciones inexistentes y descalificándola como una madre y como mujer denigrándola y atentándola inclusive con disminuidad personal. Es así que inclusive advierten situaciones judiciales con favorecimiento a nuestra representada, situación que rechazamos tajantemente y exhortamos a su persona a depongar tales actitudes y combinándolo a un resarcimiento por el mismo medio en que fue difundida tales afirmaciones falsas y carentes de veracidad sin sustento alguno. Por ello es que le concedemos un plazo no mayor de 48 horas de recibida la presente para que se retracte de la forma y modo en que fue nuestra patrocinada vulnerada en su actividad personal y difamada sin sustento alguno. Caso contrario, y muy a nuestro pesar, iniciaremos las acciones penales que prescribe la ley sobre la materia. Firma Fernando Chavarri, Azabachi, abogado, inscripción 25021 y la firma y sellos notariales. Bueno, en ese sentido, después de la carta notarial, nosotros queremos decir que nos precise en qué momento estas grabaciones están descontextualizadas, manipuladas o mañosas o tratándole de hacer un daño. Cuando hemos dado a conocer un audio en el cual sencillamente se escucha el maltrato de un niño, no puede existir conceptualización en que lo justifique, en absoluto. Ahora, sabe usted, señora María Luisa Paredes, de que a partir del 2017 se han agravado las leyes, se han fortalecido las leyes de sanción a aquella persona que maltrate a los niños. Tan es así que, acá está, la ley tipifica como delito de violencia psicológica con el fin de acabar con el maltrato que genera afectación psíquica, cognitiva y conductual en la víctima y la castiga con sanciones de 4 a 8 años de penitenciaria. Y usted es pasible de esta sanción por lo que hacen los niños. Vamos a escuchar estos audios. ¡No te entra! ¡No te entra! ¡Mierda! ¡Nada te entra! ¿Qué es eso? ¡Cállate, mierda! ¡Cállate porque te voy a hincar! ¡Cállate! ¿No puedes hacer la letra más chiquita? ¡No! No es porque quieres desayunar, quieres quererte con tu padre, ¿no? ¡Dime! Sí, pero ¿qué? Deja de llorar con tu madre, deja de llorar, que es tu tarea, porque no vas a ir con tu padre. ¿De qué concepto cree usted que estos audios son valederos? ¡No te entra! ¡No te entra! ¡Mierda! ¡Nada te entra! ¿Qué es eso? ¡Cállate, mierda! ¡Cállate porque te voy a hincar! ¡Cállate! ¿No puedes hacer la letra más chiquita? Bueno, a lo que decíamos entonces, al tratamiento de la noticia. Cuando nosotros decimos que este juez, Cristian Pacheco Serpa, juzgado de paz letrado transitorio, y el juez César Alegría Valer de Pimón, primer jugador de familia, son corruptos, los sostenemos porque es nuestra apreciación, nuestra opinión. Y ni esta carta notarial, ni la apreciación de un abogado, ni usted, no va a hacer cambiar esta apreciación que tenemos. Son corruptos, son corrompidos. Desde la concepción, desde el inicio del caso, se han dado, se han manifestado asquerosamente, abiertamente, parcializados con usted. ¿Por qué? Lo decimos en el caso concretamente de Gerardo Rosas. Presentó una documentación, usted, en la cual mantenía a los niños, o decía que gastaban los niños, cuando aparecen aquí gastos de trago, sangría chica, litros de sangría, cervezas, corona, inca-cola, sangría chica, otra más, y acá están los documentos, en los horneis, en otro tipo de negocios. Acá está, inca-cola, cerveza coronas y vodka también. Un juez que admite una denuncia con tragos, evidentemente, hay acá también relación de comida, es un juez que está admitiendo todo. Porque si fuera imparcialidad, en este mismo caso de Gerardo Rosas, hubiera usted dicho de que está en una situación realmente mala, porque acá lo dice, acá hay una resolución en la cual señala de que usted es una persona que no cuenta con ingresos y que se dedica íntegramente al cuidado de los menores. Oiga, oiga, aparece usted en las redes sociales, en Punta Cana, miren ustedes qué lindas fotos. Aparece usted en una lista de un reporte migratorio, viajando a casi toda Sudamérica para comprar, dicen algunos trapos. Acá está, salida en el 2016 a Estados Unidos, dos veces, ir y vuelta. Entrada y salida en el 2017 a Estados Unidos y a Cuba. Anda, que las playas de Cuba son bonitas, ¿verdad? En el 2018, Chile, Colombia, Panamá, Coroto, y en el 2019, Argentina, Colombia, México. Y no tiene ingresos seguros. Por eso decimos que el juez, este, este Pacheco, es un corrupto. Por si fuera poco, este es el primer hijo que tiene usted. En este caso, con Gerardo Rosas. Gerardo Rosas tiene dos hijos más, y sin embargo, el juez mantiene la pensión millonaria, de 4.500, sencillamente porque es amigo usted, o le paga. Segundo caso, de Jorge Colonia, con el cual tiene usted dos hijos. Otra situación similar. Otra pensión millonaria. Además, con el agravante de que a Jorge Colonia, a usted no le permite ver a sus hijos, cómo establecen las resoluciones judiciales. Ni a sus abuelos. Al contrario, los trata de borrachos, de coqueros, de prostitutas, incluso, a esta honorable familia. Escuchemos este audio. ¿Qué esperas para largarte? ¿Qué cosas quieres? Que te mate. Matame, pues. Si me quieres matar, matame. Sí, para que te quedes con mi hijo, y te lo voy a llevar a la prostituta de tu madre. ¿A dónde se lo voy a llevar hoy, estúpida? Si me vas a matar, ¿a dónde se lo voy a llevar? Lárgate, ya hijo de puta. Lárgate con la puta de tu madre, con el drogadicto de tu padre. Cuando sigue manteniéndolos a ellos. A él también, a Jorge Colonia, a pesar que ha enviado documentación al respecto, a pesar que la ley establece de que el 60% del sueldo debe ser destinado para la mantención de los hijos, a pesar que la ley establece también de que usted, con los ingresos que tiene, debería contribuir a la mantención de sus hijos, prefiere viajar, e incluso ni siquiera paga los colegios, en el de la cruz de sus hijos. Repetimos, en este caso, la actuación que fue también, César Alegría Valer, que ha denegado todo tipo de rebajes de los sueldos, tanto uno como otro, sencillamente porque está tan bien corrompido, está tan bien allegado a usted, hacen nada más que hablar mal de este poder judicial que tenemos en Ica, y que se presta para este tipo de cochenadas, para este tipo de circunstancias tan oscuras que favorecen a personas como usted. En el caso de Jorge Colonia, tenemos una amplia cantidad de resoluciones, e incluso tenemos una, porque ojo, hay luz en el túnel también, en la cual una juez, miren ustedes, a nosotros nos parece realmente sorprendente, entre todas las sorpresas que tiene, la juez del cuarto juzgado de familia, Eneida Contreras Amore, establece que las resoluciones planteadas por Cristian Pacheco, el corrupto Cristian Pacheco, deben, dice aquí, ella en su opinión, ordena que el juez de paz letrado, renovando el acto procesal, emita nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta resolución, es decir, de considerar la pensión alimenticia que le destina Jorge Colonia a sus hijos. Y también, para terminar y cerrar con el hecho de oro, establece que las copias de estas resoluciones, deben ir a la OEDECMA, a la Oficina de Control del Poder Judicial, de ICA y de Lima. ¡Oh sorpresa! Si una jueza, le dice a los otros jueces, que su comportamiento está mal, a pesar que hay opinión también de un fiscal, aisladamente, que también debe revisarse estas resoluciones, estos jueces corruptos, las siguen favoreciendo usted, ¿por qué? Teniendo una vida muy, teniendo ingresos por una boutique, donde vende ropa a usted, teniendo alquileres que le pagan a usted. En la práctica, si eso no le alcanza, claro, se vive de las pensiones millonarias que tienen, para conquistar las personas, llegar por rosas, y con el dolor. eso es lo que hace mal utilizar estas pensiones, para poder viajar y dársela dulce vida, porque ese riesgo de vida, no está al alcance aquí de cualquier persona, en nuestra localidad. algo tenemos, algo conocemos de Ica, y sabemos que una persona, que todos los años viaja, a tres o cuatro países, no lo hace por ti, y usted lo hace, y sin embargo, llena de amenazas a todas las personas, porque, tenemos acá, mire usted, una enorme cantidad, de denuncias, por afición, con diversas personas, con los propios padres de sus hijos, con los abuelos, de estos niños que quieren verlo, y no pueden verlo. ¿Cree usted que cuesta denuncias? ¿Cree usted que con sus cartitas notariales, cree usted, con ese maltrato permanente, que hace a todo lo que lo rodea, nosotros vamos a parar esta campaña de modernización? Pues si usted, está convencida, de que con su carta notarial, y con un proceso penal, que puede iniciar, nos va a parar, esta campaña. Porque al contrario, de esto, nosotros tenemos testigos, de que estos audios, vamos a escucharlos, nuevamente, u otros audios, son maldeberos, porque usted, maltrata a los niños, porque usted, utiliza a los niños, para mantener esta vida, perjudicando, sus padres, estando a Gerardo Rosas, como a juez de Colombia. Porque usted, no sabe, entre todas las cosas, que utiliza para amedrentar la gente, que se han agravado las penas, y que es pasible, de que no tenga la tenencia de esos niños. En nuestra opinión, usted no debe tener a esos niños, porque está formando, los está maltratando, los está desviando, cognitivo y conductualmente. Y si hay justicia, en este poder judicial, corrompido de ICA, usted no tendrá la razón, ni tendrá esos niños, para seguir viviendo, como niños. Seguiremos ocupándonos de esto, pesa lo que pesa, porque testigos, y pruebas, de que estos audios, son verdaderos, de que esta campaña, es legítima, nos tendríamos a partir, precisamente, de publicaciones, como la que estamos haciendo. Continuamos. Vean ustedes nuestro canal, los invitamos, soy Carlos Carlos Pozo, peredrista social. Gracias.